Bueno, la verdad que fue todo un éxito, podemos decir. Colmó nuestras expectativas, más, la superó. No creíamos que iba a haber tanta gente participando, y más que nada de nuestro pueblo, ¿no? Porque por ahí muchos dicen que había que traer gente de afuera. No, y la verdad que esto fue hecho para la gente del pueblo, y la gente del pueblo respondió, y creemos que va a seguir respondiendo en cada uno de estos eventos que realicemos. Bueno, mucha cantidad de personas, y la pasaron muy bien. Veíamos que se saludaban, se reían, compartía más que de la competencia en sí, ¿no? Sí, en realidad, como decías vos, era juntar a la gente, la familia que participen, que se junten todos en un evento, digamos, que sea más familiar, no competitivo. Había mucha gente predispuesta, se veía la gente sonriendo, como decías vos, a los abrazos, gente por ahí que venían familiares de otros lados, o gente de Maquena que venía a pasar la fiesta, que hace mucho no se veía con amigos. Y bueno, buscábamos eso, y yo creo que se generó ese clima, estuvo muy lindo, terminaron todos muy contentos. Si bien uno por ahí no lo pudo disfrutar de la manera que lo disfrutaron los demás, al recurrir las horas, el tiempo, la gente te saludaba y te felicitaba por el evento, así que eso quiere decir que las cosas se hicieron demasiado bien, y le pasaron bien, que eso es lo importante. ¿Esto le da impulso a ustedes para meter por allí algún viatlón o triatlón, algunas actividades más en el verano? Y mira, la idea es hacer actividades constantemente, que la gente no se pierda, que siga participando, que siga motivada, haciendo actividad física, que es lo que queremos. Y obviamente hay un montón de ideas, pero bueno, esto lleva mucho trabajo, y bueno, por ahí hay otras cuestiones también a resolver de otros temas, pero siempre la idea es hacer actividades para la gente del pueblo. Y está bueno que muchos profes de diferentes áreas, que están en diferentes sectores, sigan apoyando todo esto, ¿no? Sí, la idea es esa, que los profes también, digamos, la gente que está trabajando con gente en la actividad física, comprometa a sus alumnos, que los llegue a participar, a incentivarlos a hacer la actividad física, y bueno, seguramente vamos a ir subándonos muchísimos más. Este año se terminó con esta actividad, que fue la verdad que muy linda, y creemos que, digamos, el 2018 ahora vamos a empezar seguramente el triatlón, con actividades a lo mejor ciclísticas también, algún cicloturismo, y bueno, todas esas actividades donde la gente puede participar, no es tan competitivo, buscamos más que nada que la gente, digamos, se sume, y bueno, después el resultado, obviamente, que es un detalle, o sea, por ahí es lindo llegar a la meta, saludar a la familia, que te cuelguen la medallita, es algo motivable, y que bueno, que por ahí, que suma en lo que es la actividad física. Bueno, seguramente te saco para otro tema, fue anunciada la escuela proa, pero también a su vez te quedaste pensando y reunidos, y tratando de, bueno, incentivar un poco más para qué va a pasar con los espacios para la actividad física deportiva, y bueno, y tener una pista de atletismo y todo eso, ¿no? Sí, sí, ya está confirmada la escuela, ya estuvimos reunidos en el municipio para ver cómo íbamos a continuar nosotros con las obras en el polideportivo, digamos, en principio, perdón, vamos a comenzar a trabajar y a realizar seguramente todo lo que tenemos acá, lo vamos a tener en el poli, para que no nos quedemos sin espacio, y bueno, y después, este, hay, digamos, lo que es el proyecto Habitat, ya se está trabajando, ha habido algunos adelantos muy interesantes, muy importantes, que seguramente ahora cuando el equipo venga de Buenos Aires va a traer muchas novedades, pero bueno, estamos tranquilos porque sabemos que no es que nos vamos a quedar sin pista, porque la pista la vamos a realizar en el polideportivo, en el espacio nuevo, así que todo el espacio que tenemos acá va a ir hacia el otro lado, lo que sí va a quedar un poquito más alejado, pero la idea es que empecemos ya a trabajar en el nuevo terreno, que la gente se vaya apropiando, que la gente se vaya acostumbrando, yo creo que dentro de muy poco tiempo vamos a tener horas muy importantes dentro de ese terreno, así que, bueno, quedémonos tranquilos, porque la pista la vamos a tener, vamos a tener la pista de 400 metros, vamos a tener el playón, vamos a tener los baños, vamos a tener todo lo que tenemos acá, y a lo mejor un poquito más, en muy poco tiempo, en lo que es el terreno destinado para el polideportivo, y ojalá que se dé todo rápido, que desde el proyecto Habitat salga todo lo que es el último papelerío que falta, para que se continúen con las horas un poquito más grandes. Gracias. Gracias.